Música Siendo ya una tradición sobre los pies de la Basílica de la Virgen de Guadalupe American for Santa Fe organizó su decimo quinto encuentro multimarca Si bien la lluvia complicó un poco las cosas, el evento siguió su marcha Y aquí les mostramos todo lo que sucedió Música Música Tenemos en dueño de casa el padre Olidio Pañigo que le vamos a pedir que se acerque un segundito Y agradecerle al padre y si ustedes me acompañan quiero brindarle un aplauso Padre, gracias y solamente decirme gracias por brindarnos el patio de su casa Para que la gente del país llegue y conozca la Basílica de la Virgen de Guadalupe Y de la fe de los fierros que para ahí dicen ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho porque lo poco, lo mucho que sumemos es para hacerlo por la gente que más necesita Buenos días, vieron que ahora la Basílica también tiene fierro Aprovechen a verla así porque nunca más creo que la van a ver Hace 100 años, tiene más de 100 años el edificio Y bueno, ahora para restaurarlo en la parte del frente Se armaron estos andamios ya hace como dos meses Y van a estar unos cinco meses más aproximadamente Cinco o seis meses con todos los trabajos que se van a realizar Bueno, yo los felicito por venir a pesar del tiempo Ayer, en un día que era peor todavía el de hoy Los jóvenes vinieron a la peregrinación Trayendo una cruz, que es la Cruz de San Damián Que bendijo el Papa Francisco en Brasil y que está recordando todo el país Vinieron desde la Parroquia Sagrada Familia Que está frente a la Granja de la Esmeralda Caminando hasta acá, bajo la lluvia y demás Hoy el día no está lindo Y también nos congregamos, ¿no? Ellos congregados todos los jóvenes, ustedes por este amor A los autos que son parte de nuestra tradición también Y que hablan de esa importancia que les damos Y qué bueno que podamos compartir, encontrarnos por este tipo de cosas Yo les decía por allí a algunos Que ese encuentro después tenemos que también llevarlo, ¿no? Y vivirlo en nuestra vida de cada día Buscando aquellas cosas que nos unen Para fomentar esa cultura del encuentro De la cual nos habla o nos pide el Papa Francisco En este momento tan desencontrado, ¿no? Para que podamos así estar cerca unos de otros Y bueno, a través de este alimento no perecedero Que trajeron ustedes también Estar cerca de quienes más lo necesitan La Cruz que está dentro de la Basílica Ahora dentro de menos de una hora Sale y va a ir al encuentro También de realidad es de dolor Visitar el Hospital Cuyen El Hospital de Niños El Hospital Iturraspe Y después ya mañana sigue el camino hacia Paraná Bueno, que cada uno también nosotros podamos llevar Lo que nos hemos encontrado Con este esfuerzo, con este sacrificio Que siempre hace a las anécdotas, ¿no? Ustedes van a poder decir Yo vine la primera, la segunda, que yo vinaba La tercera, que también estaba feo el tiempo Es como que le da más valor a ese encontrado Así que bueno, muchas gracias Y que podamos aprovechar en lo que el tiempo nos deje ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!